Que no es bueno ponerse nervioso lo sabe todo el mundo. Lo que ocurre es que ahora se acaba de demostrar científicamente. Un estudio asegura que padecer estrés psicológico provoca 10 años de envejecimiento celular adicional. Este envejecimiento no repercute en el aspecto físico, sino en la longitud de los telómeros de los cromosomas. La investigación se ha llevado a cabo en un grupo de mujeres premenopáusicas con niveles altos y bajos de estrés. Tras realizar un exhaustivo seguimiento, las voluntarias con altos niveles de estrés presentaban telómeros más cortos, lo que equivale a más de una década de envejecimiento en comparación con el grupo de féminas con un nivel bajo de estrés. Los telómeros, las estructuras proteicas de ADN que se encuentran en el final de los cromosomas y que son responsables de la estabilidad genética, tienen un importante papel en el deterioro celular. El estrés es una de las causas del envejecimiento prematuro, pero hasta el momento, se desconocen los mecanismos que lo desencadenan.